En estos primeros años pasa de ser bebé a niño y niña. Y para esta transformación ha de superar importantes cambios y aprendizajes en todas las facetas de su desarrollo. Lenguaje, racionamiento, afectividad, socialización y coordinación de movimientos. Durante los primeros tres años de vida, el desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje son mucho mayores que en otras etapas. Es fundamental, por lo tanto, además de proporcionarle juguetes variados, que dediquemos mucho tiempo a interactuar con él a través de distintos tipos de juegos. De uno a dos años le ayudaremos proporcionándole juguetes, situaciones u otros estímulos que le permitan... Aprender a caminar y afianzar el equilibrio. Este aprendizaje no es tarea fácil y para ayudar tenemos en el mercado andadores, arrastres o juguetes con movimiento que estimulan el desplazamiento. Ejercitando la marcha y el equilibrio, el bebé llegará a controlar automáticamente su centro de gravedad. Experimentar con nuevos movimientos en el espacio. Rodar por el suelo, jugar a pillar, a salvar obstáculos o jugar con arrastres, correpasillos, pelotas u otros juguetes que estimulen el movimiento le ayudarán a coordinar su motricidad y le divertirán mucho. Asimilar el concepto de direccionalidad. Para conseguirlo nos pueden ayudar construcciones sencillas y juguetes para poner en fila, horizontalidad o apilar, verticalidad. Con estas actividades se empiezan a comprender los conceptos de orden y secuencia. Familiarizarse con su cuerpo, su personalidad y su propia imagen. Es importante comprender la diferencia yo-no-yo. Son fundamentales los juegos sobre el esquema corporal que incorporen espejos o aquellos que generan sensaciones diversas. Aprender algunos colores. Son especialmente interesantes los juguetes de colores vivos. Con ellos podemos proponerle juegos de agrupar o buscar por colores. El rojo, el azul, el amarillo y el verde suelen ser los primeros en aprenderse. Mejorar su coordinación de movimientos en manos y dedos. Con actividades como ensartar, pintar, deslizar, encajar, manejar, etc. Poco a poco hay que conseguir la coordinación ojo-mano. Además de segmentar los movimientos de los dedos. Diferenciar formas y tamaños. Hemos de proporcionarle juguetes de diferentes formas y tamaños. Cubos para meter unos dentro de otros, figuras geométricas, etc. Además es importante hablar con los niños y niñas sobre las formas, los tamaños y sus equivalencias. Invitándoles a razonar sobre esto. Aprender a compartir y practicar los conceptos de dar y recibir. Son adecuadas actividades y juegos que inviten a repartir, pedir o entregar objetos. Experimentar con la capacidad de los objetos. Muchos juguetes pueden ayudarle a comprender conceptos como lleno, vacío, mayor, menor, cabe, no cabe. Ejercitar el soplo, las vocalizaciones y la pronunciación. Para llevarlo a cabo, podemos encontrar muchos juguetes que invitan a verbalizar, además de todos los juegos simbólicos que desarrollan el lenguaje. Ejercitar el soplo a través del juego puede ser muy divertido y se ha demostrado que las habilidades mejoradas con el soplo se relacionan directamente con las necesarias para una pronunciación adecuada. Incrementar el vocabulario y la capacidad de expresión y comprensión. Es importante hablarle correctamente. No debemos abusar de los diminutivos ni usar palabras infantilizadas. Son muy adecuados los juegos relacionados con la búsqueda o el nombramiento de objetos o aquellos que estimulen la comunicación. De dos a tres años, le ayudaremos proporcionándole juguetes, situaciones u otros estímulos que le permitan... Estimular la motricidad fina. Los juguetes manipulativos y muchas actividades cotidianas pueden ayudarle a controlar y mejorar su movilidad en manos y dedos. Favorecer el sentido del tacto. Hay que dejarle tocar y experimentar con las texturas. Elementos de la naturaleza, arena, agua, nieve, piedras, hojas, cosas frías y calientes. Hay muy buenos juguetes para estimular el tacto. Es interesante percibir texturas también con los pies o con otras partes del cuerpo. Desarrollar su comprensión del entorno social. Son muy adecuados los juguetes que incluyen personajes, fotos o dibujos de personas. Y los juegos o actividades para identificar y conocer las personas de su entorno, nombrarlas, relacionarlas, etc. Comprender y expresar emociones. Hay que enseñarle a distinguir estados de ánimo. En el mercado hay muchos juegos para trabajar estos conceptos. Fomentar el interés por la lectoescritura y expresión gráfica. Para fomentarlo es importante leerle cuentos, nombrarle objetos, enseñarle palabras escritas, hablarle de las letras, invitarle a ejercitar el trazo y alabar sus grafismos. Pizarras, juegos sencillos de colorear o tener los primeros contactos con las letras son adecuados para ello. Ampliar sus habilidades comunicativas. Es fundamental hablarle mucho, reforzar sus progresos y explicarle nuevas palabras. Los cuentos y los juguetes pueden ser un buen aliado. Fomentar tareas motrices. El niño y niña ha de mejorar el control y la coordinación de sus movimientos corporales. Debe ser consciente de su propia fuerza y aprender a controlarla. Algunos juegos de movimiento adecuados para esta edad son triciclos, globos y pelotas, entre otros. Superar retos y etapas de cambio en su desarrollo. En esta etapa se producen cambios difíciles como aceptar el colegio, dejar de usar el chupete o el pañal, etc. En estos procesos algunos juguetes de apego o simbolización pueden ayudarnos. Ayudarle a controlar rabietas. Sobre los dos años, muchos niños pasan por una fase de negación con frecuentes rabietas. Es una etapa normal que les ayuda a autoafirmarse como personas. Algunos juguetes y cuentos pueden ayudar a reforzar conductas positivas y ejemplificar o representar situaciones de conflicto. Discriminar colores, formas y tamaños. Estos pequeños aprendizajes le ayudarán a desarrollar cambios cualitativos en su estructura mental y muchos juguetes pueden ayudar a ejercitarlos. Iniciarse en los abroches. Ha de empezar por los más sencillos, velcros, cremalleras y poco a poco ir aumentando la complejidad. Hay juguetes específicos para estimular estos aprendizajes y su dominio incrementará la autonomía y la autoestima. Ejercitar su capacidad de simbolizar. Imitando se ejercita la imaginación. Se exterioriza la percepción de la realidad y se aprenden todo tipo de acciones. Alrededor de los tres años de edad se consolida esta capacidad y son fundamentales las muñecas, vehículos, supermercados y todos aquellos juegos que reproducen el entorno familiar y social. Aprender a compartir. Muchas actividades lúdicas con la ayuda del adulto pueden ayudar a hacer comprender al niño y niña la necesidad de compartir. Los frecuentes conflictos sobre la posesión de los juguetes pueden ser una oportunidad para educarles respecto a estos temas. También nos ayudarán a ello juegos sencillos que inviten a repartir o intercambiar objetos. Sentirse autosuficiente por un rato. El niño y niña durante el juego, al contrario que en la vida real, experimenta un sentimiento de control sobre los objetos y se siente dueño de la situación. Es importante proporcionarle juguetes manejables que pueda utilizar sin ayuda y que le permitan intentar las cosas por él mismo. Y recuerda, antes de decidir la compra de un juguete, es importante pensar cuál será el más apropiado en cada caso. Decidir sin una reflexión previa incrementa considerablemente la probabilidad de equivocarse. Decidir sin una reflexión previa incrementa considerablemente la probabilidad de la situación.